So, I tell you me, I tell you me, uh, huh, no tequila, no tequila What you wanna know about me, what you wanna know about me What you wanna know, what you wanna know about me, what you wanna know about me I'm a tequila, yo mermela y tu mantequila Tú quieres fuerza, yo tengo pila, si quieres entrada, ponte a la fila Yo tengo la grasa, papá, what you wanna know about me Quiero el plato más grande en mi mesa, con frijolito, huevo y mayonesa Ay, escucha, quiero pleno el corazón Ay, que sufrío, tengo el corazón maledio, tan solita yo pa' ser frío Yo le explico, señor, tú tienes que ser cariñoso Quieres que me beses la piel, un buen mozo Yo tengo miel, no quiero esposo Tampoco quiero un carro lujoso Quiero alegría, papá What you wanna know about me, what you wanna know about me Suavemente, lento, empiezo a hablar y todo contento Le gusta oír mi dulce lamento Quieren que estén todos los eventos Los dejo tumbados al pesar Soy sirena del desierto Almocien huracanes con mi viento En el trono de la reina yo me siento Se te van los ojos cuando los empiezo a botar Con mis celulitas y mi fibra grosa Tú sabes que así estoy más hermosa Naturalmente trajo la tierra mi diosa Yo tengo la pista hacia el mar Canto pa' los que me escuchan Pa' los que cada mañana luchan El amor de mi gente es tan sincero Tienen en el alma un sonadero I can't eat up Tengo todo lo que necesitas dentro Te arco la pena No, no, no You need my fiebre inside you Sé que quiere gozar What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know about me, bitch? What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? Quiero no, quiero no, por mí ¡Bitch!